Bienvenidos chicos, una vez más aquí al canal amigos y amigos, vamos a hablar, vamos a jugar un poquito de Red Dead Online Obviamente chicos, chumbleca la habla, la verdad que a mí me gusta más cerca la cámara, bien Estamos aquí en los desafíos diarios, ¿no? Así que vamos a hablar un poco de ellos y posteriormente los haremos, ¿ok? Así que sin más preámbulos, sin nada más que decir, comencemos Bien, primer desafío chicos del día de hoy, obviamente es suscribirse al canal y activar la campanita Ya que el 65% de las personas que ven mis videos no están suscritas Ajaja, sí, no están suscritas Bien, no importa Tenemos chicos el desafío del día de hoy, por lo menos completar los otros 7 desafíos para ganar En este caso la bonificación de 2.5, en mi caso chicos, 1.5 lingotes de oro Ahora, ¿ustedes cómo eran su racha? No lo sé, yo lo tengo por lo menos sobre 28 días Bien, carreras de clan completadas Bueno chicos, para hacer este desafío bastante fácil solamente necesitas dos cosas Uno, un clan permanente y lo otro, un amigo o una persona que se une a tu clan Lo más complicado obviamente es encontrar a la persona que se une a su clan Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir directamente a la pestaña de comunidades Vamos a buscar Chumbleque y vamos a unirnos, en este caso, a la comunidad Que nuestro querido amigo Panchex, morador del canal, creo para nosotros Van a poder ahí buscar gente para hacer desafíos, coleccionables, ventas, bueno, lo que ustedes quieran Siempre hay gente conectada, no hay ningún requisito por lo menos hasta el día de hoy Así que, está la entrada libre para ustedes Distancia recorrida nadando, 500 metros, no hay ni una ciencia en esto, ¿no? Enemigos lazados mientras montas al caballo, bastante fácil Solamente basta que a cualquier NPC que esté en el mapa y que esté de color totalmente rojo Ustedes lo hacen con su lazo sobre su caballo y listo, ¿no? No creo que se nos complique demasiado, ni mucho, vamos a hacerlo, en todo caso, en un par de minutos más Bien, esturión de lago capturado, chicos, el esturión es un pescado bastante, bastante grande ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Yo, generalmente, siempre lo pesco aquí en Blackwater, chicos En este sector de aquí, se ponen acá, una cañita, un anzuelo giratorio y listo, a la bolsa ¿Ya? No creo que se nos complique mucho Aparte, como es bastante grande, lo vamos a ver a grandes distancias Después tenemos pescados escamosos sazonados, 0 de 3 Bueno, chicos, hay varios peces que nos dan la carne o escamosa, ¿no? Una serían las percas, las lumbinas, ¿ya? Las mojarras no nos dan, las lumbinas de roca Las lumbinas de boca grande, boca chica, boca pequeña, boca mediana, boca gigante Da lo mismo, ¿no? Lumbinas nos dan, en este caso, pescados escamosos Así que no creo que se nos complique mucho Aparte que la perca también nos da pescados escamosos Que yo debo tener por lo menos 25.000 en todo mi surrón Pero la lumbina vamos a pescarla prácticamente en todo el mapa No creo que se nos complique mucho ¿Ok? Ya tenemos tiendas visitadas en Blackwater Bastante fácil, nada que decir Estamos aquí cerca de Blackwater No les voy a decir por qué, pero estamos cerca de Blackwater Bien Y tenemos veces que te emborrachaste En Blackwater también vamos a hacerlo ¿Ya? Que también podemos emborracharnos en Blackwater O también podemos hacerlo directamente en nuestro campamento O en nuestra licorería ¿Ok? Y sería eso Eso sería lo desafío Está bastante fácil, chicos Vamos a hacerlo inmediatamente ahora Así que pausamos el video Bueno, chicos Ya estamos aquí en nuestro campamento Recuerden que en el campamento Acá, en el sector de acá De la... ¿Cómo se llama esto? La tienda campestre Encontraremos botellitas de licor, ¿no? Prácticamente gratis Porque es tu campamento O sea, que te cobren aquí en tu campamento Donde tú has invertido todo tu dinero Que te cobren O sea, venga los hueones, ¿no? O sea, andelaíste ¿Por qué? Ahí, bueno Eso pasa cuando te pones un poco cachando Venga Agarramos nuevamente Ahí ¡Venga! Ahí Bien Y hay que curarse Básicamente eso Hay que tomar Para poder Eh... Jugárselo lo más rápido posible, ¿no? Venga A la bolsa Quiero a Zorret Churi Es un indio Un indio del campo Bueno Está uno con lo suyo, ¿no? Agarramos nuevamente Y le damos para adentro Guasca para adentro Es gratis Acá no se cobra Agarramos nuevamente ¿Cuánto hay que tomar? Cinco si no me equivoco Con cinco estamos listos Bueno chicos Al entrar Recuerden que Tenemos la pestaña De la comunidad abierta Para que se pueda unir ¿No? Venga Es borrachado Listo Resolvamos 0.50 a la bolsa Y bastante bien Venga El tema del pescado del camoso Amigos ¿Cómo lo vamos a buscar? Como les dije Yo tengo varios tipos de pescado Aquí, ¿no? Eh... La perca Nos va a servir Vamos a separar Nos va a servir en este caso Para poder Tener pescado del camoso También la lumbina También nos va a pescado del camoso Ya Eh... El bagre que es de toro Parece que no Ya Eh... El lucio También nos va a pescado del camoso El samón rojo No nos da pescado del camoso La lumbina Eh... Si nos da Bueno La lumbina también nos da Pescado La lumbina de boca grande También nos da pescado del camoso Ya Así que en realidad Tenemos varios, varios Eh... Tipos de pescado que nos dan Y lo bueno es que la lumbina Y la perca Vamos a encontrar prácticamente todo el mapa No creo que nos complique mucho Bien Eh... Pescado del camoso simple Vamos a darle Eh... Eh... Tomillo Son tres solamente Cocinamos Y mientras cocinamos chicos Recuerden que La pestaña de la comunidad Del chumbleque Está abierta Por el momento Hasta ahora Ya Eh... Vamos a comer Bien Cocinamos más Eh... Hasta ahora Porque No Ha sido ningún Tóxico por lo menos Hasta ahora Así que Está de más decir que Pueden encontrar Un montón de gente Que siempre está jugando Dándole cariño a este gran juego Ya Y a muchos más No solamente a este También tenemos gente que juega The Division Dragon Ball Eh... No sé Star Wars Battlefront Y así todos ¿No? Hay varios, varios pescados Eh... Pescados Jugadores que Están con nosotros Ahí en esta Gran comunidad Que nuestro enemigo Panchex La creó Para nosotros Bien Eh... Vamos a movernos Vamos a hacer Apreciando que está Red Hoodie Con nosotros Vamos a activar el clan Y le vamos a pedir Que nos ayude En este caso A hacer La carrera ¿Cómo hacemos la carrera? Y le damos al clan Red Hoodie Nivel 177 ¿Cómo hacemos la carrera? Súper simple chicos Tenemos que tener Obviamente Nuestro Eh... Nuestro Clan activo Ya Primero vamos a ponernos Nuestra máscara Siempre Bien Bien Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar Un punto en el mapa Ya Como estamos cerca de Blackwater Vamos a ir a Blackwater En este caso Vamos a ir a esta zona específico Ya Marcamos el punto Le damos en este caso Botón izquierdo Le damos clan Duelo de clanes Y nos vamos a Eh... Carrera De clan Ok Carrera de clan Vamos a llegar a la meta Y el primero que llegue a la meta Obviamente Ganará Pero no hay ningún tipo de problema Esperemos que comience 5 4 3 2 1 Y pausamos video Y así Cuando ya lleguemos A la meta Nos dará en este caso El desafío ¿No? ¿Qué es este hombre? Ah... Chocón con su caballo Deja de conectar a mi amigo ¿Vale? Ah Y son 3 manzimas Vamos a comer Enorme pene Bueno Apreciando que estamos acá En Blackwater Vamos a A... Verdad que no podemos En este caso Entrar Eh... Sin el... Vamos a ponernos un gorro Cualquiera sea este Este Venga Y vamos a entrar En este caso a la tienda Para Eh... Vigilar tienda Hola como estas Bien nos vamos Una vez hecho esto Vamos a movernos al sector Para ir a pescar El esturión Bastante fácil chicos ¿Dónde lo vamos a cuidar? O siempre lo pesco Yo lo pesco en esta zona Aquí Ya como les dije El esturión es un pescado Bastante grande Que lo vamos a poder encontrar Sin ningún problema Ahora ¿Qué vamos a hacer? Directamente Vamos a ir por nuestra caña de pescar Obviamente Ya Y vamos a elegir Una carnada de lago Grande Ya Entonces Eh... Señores de río Lagos Medianos Y grandes Ok Nos ponemos esta Y tenemos que pescar Ahí viene Vamos Esto es pescado En realidad Entonces con la técnica Ahí vienen Excelente 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 Vengasela acá Eso Bien Estamos Uf Con todo el hueón Pero bueno Ya lo hemos pescado Muy bien El esturión Ya Guardado Venga Muy bien Nos lo llevamos Te muestro la ubicación Es que pasa que me tuve que comer un poco de allá Porque Están dando jugo Pero estamos prácticamente cerca Estamos aquí al ladito Es lo mismo Ya chicos Visitamos Black World Y listo No hay ningún tipo de problema Ahora En este caso Soltamos al esturión Que me importa una mierda Vamos a nadar un poquitito Vamos a sacarnos Las armas Este no es mío No es mío Pero bueno Así nos hablamos Nos hablamos al agua ¿Cuántos son? 500 metros Si no me equivoco Ok Nadamos Ya Así que Bueno Hay que nadar un poquitito Cuando ya esté listo Les aviso Bueno chicos Ya hemos nadado los 500 metros Estamos casi listos ya Si no me equivoco A ver ¿Qué nos faltarían? Nos faltarían Los enemigos lazados Ok Esto es súper fácil Vamos a llamar A nuestro querido caballo ¿No es cierto? Y vamos a dejar la cagada Aquí en Black World Podemos hacerlo más suave Pero tengo que irme a trabajar Así que Me salió un viaje al aeropuerto Así que tengo que irme Pero de inmediato Así que vamos a hacerlo Súper rápido ¿Y cómo lo vamos a hacer? Súper fácil Vamos a bajar aquí Vamos En este caso A ponernos el lazo en la mano Ok Lo soltamos Que se ponga rojo Completamente Ahí está Ah Pero hay que bajarlo El caballo ¿Verdad? Aló Aló Bueno Va a quedar la cagada Ahora cuando vengan los pagos Vamos a tener que bajar Los atuos del caballo Claro Porque decía El desafío Que teníamos que Delito que se busca Vamos a sacar esto Que está aquí El desafío es Bajarlos del caballo Bueno Lo que sea ¿No? Cuando vengan los pagos Vamos a enfrentarlos aquí Ahí ya vienen Venga Nos vamos Vamos para allá Podemos hacerlo más fácil Sí Pero no podemos Ahora ¿Dónde está? Venga Uno ¡Ay! Que pegan Como la Que pegan como la Tio que esto maldito ¿Ah? Bien Otro ahí Muy bien Muy bien Red Hoodie Eres un Eres un pro Un master Dos Lo soltamos Y vamos hacia allá Que vienen dos más por aquí Se están escondiendo Venga Venga Se va acá mi hijo Vamos a darle un poquitito Para que muera Y así vengan más ¿No? Soltamos Y allá hay otro Si no me equivoco Bien Por allá vienen más ¿Cuántos tenemos? Tenemos Tres Nos faltan dos Nos faltan dos Bastante bien Uy Ahí vienen Mierda Cuatro El último que viene ahí Venga Cinco ¡Corre! ¡Corre tú Que nos van a dar! Rescuri murió Es que estos Pegan como una yuca Los malditos De verdad Pegan como yucas Vamos a irnos de aquí Cagando Como si nos pagaran Por ello Chicos ¿Ok? ¿Qué nos falta? A ver Estamos listos Con la carrera Estamos completos Ya chicos Voy a finalizar El video aquí Arriba el tema De la carrera Pero como les dije Tengo que irme A trabajar Y Algo así De la nada ¿Ya chicos? Así que nos vemos En un siguiente video Recuerden Los platos Chicos Que es súper Súper importante Amigos míos Dame like Coméntame Y suscríbete Obviamente aquí Al canal Y nos vemos En un siguiente video ¡Saludos! ¡Corre! ¡Suscríbete!